Quiero dejar de sufrir Y conciliar lo que siento Entender de a una vez No soy solo lo que pienso Y recomenzar Desprenderme de todo el pasado Ser capaz de usar mi intuición Y estoy segura de que llegará Un nuevo amor Que conmueva todos mis rincones Y llenará Mis instantes consumirán Suavemente repetir Es mío Escuchar de su voz Que me diga muero por ti Y simplemente saber Que cada día hay un intento Preguntar, comprender, callar Para gozar el momento Disfrutar, vibrar Con las manos entrelazadas Despertar con locura de amar Estoy segura de que llegará Un nuevo amor Que sorprenda todas mis pasiones Revivirá La esperanza que un día perdí Espontáneo Otro gran parente mío Sin temor, solo amor Le diré que soy para ti Y me alegrará Y me alegrará Sonreír Llenarlo 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 de besos Intentar Volver A vivir Hechizada Toda Junto a ti Un nuevo amor Que fascine con sus sensaciones Y llenar Y llenarás Y llenarás De tres flores al corazón Suavemente Repentir Que es mío Escúchame su voz Que me diga Hoy soy feliz Llenarlo 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 Llenarlo